Estamos aquí para contarles que el presidente de la República, Alan García Pérez, encabezó la ceremonia de reinauguración de la Virgen del Carmen de la Legua del primer puerto. Veamos. El presidente de la República, Alan García Pérez, participó esta mañana en la ceremonia de reinauguración de la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua. Este acto se inició con la bendición de la efigie a cargo del obispo del Callao, Monseñor Miguel Guizar, quien consideró a la patrona del primer puerto un signo de fe. Todos los que llegan aquí saben que esta imagen significa algo, es la identidad de un pueblo que es mariano por vocación y por historia. Y ahora ella bendice que las autoridades, desde el presidente de la República han estado aquí, es un signo de que somos un país católico, mariano, y que ella nos lleva a Jesucristo ahora que estamos justamente camino hacia la Pascua. Que Cristo, el Hijo de María, murió y resucitó, que vivamos esta Pascua y que el rezo del Ave María, el rezo del Rosario, sea constante también en nuestra piedad y en nuestro culto a la Virgen María. Posteriormente, el mandatario peruano develó la placa de esta imponente imagen de fe, ubicada entre las avenidas Elmer Fóset y Morales Duárez. La ceremonia contó con la presencia del presidente regional del Callao, Félix Moreno, el alcalde del primer puerto, Juan Sotomayor, y el burgomaestre de Carmen de la Legua, Daniel Eca. Este último afirmó que el proceso de restauración de esta obra demandó una inversión de 26.000 nuevos soles. 26.000, el corrosivo, la restauración de algunos lugares que está un poco ya maltratado por el tiempo, la pintura, la placa, todo. Nosotros los carmelinos tenemos mucha fe católica y creo que todo el Callao y todo el mundo hoy día se viene plácito con la hermosura de nuestra Virgen a la puerta del aeropuerto internacional. Un grupo de escultores de la Escuela de Bellas Artes se dedicó a la restauración de este efigie mariana durante tres semanas. Cabe recordar que la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua fue construida en enero de 2001 y tiene 20 metros de altura. ¡Suscríbete al canal!